Buenas tardes, señora presidenta, diputados, diputadas, señora ministra. Como ya dijimos en las comparecencias en comisión, resulta especialmente significativa la senda regresiva y el nuevo recorte del 3,16% que sufre este ministerio y su nueva pérdida de peso en los presupuestos generales del Estado. En unos presupuestos cuyos gastos operativos se nutren un 80% de recursos exteriores, los de su ministerio, es especialmente criticable que el esfuerzo aportado por el Estado, por su Gobierno, se reduzca en un 8%. Estos datos generales demuestran con claridad y contundencia a nuestro juicio en qué se traduce su iniciativa de Gobierno, ausencia de una política de Estado para nuestro medio rural, para el sector primario y para el medio ambiente. Vaciando de recursos, este eje presupuestario sitúan al ministerio en un mero gestor de fondos europeos. Se trata de un proyecto de presupuestos regresivo, muy en particular en los capítulos operativos, algo especialmente grave si tenemos en cuenta que orientan hacia una población agraria cuya renta sigue siendo hoy en día un 45% más baja que la media del resto de sectores productivos. Frente a este panorama, nuestro Grupo Confederal ha presentado un total de 276 enmiendas, evidentemente propuestas discutidas, trabajadas y avaladas con organizaciones agrarias, ganaderas, organizaciones y redes de desarrollo rural y con organizaciones ecologistas y ambientalistas. En relación a los programas relacionados con el sector agrario y ganadero, con la calidad y sanidad y regulación de los mercados, pese a su bloqueo, hemos presentado una serie de medidas que creemos que hay que poner de relieve. Los productores, agrarios y ganaderos cumplen una función primordial en el cuidado de nuestro entorno natural, en especial las pequeñas explotaciones familiares y cooperativas, que son básicas tanto para la sostenibilidad ambiental como para disponer de un medio rural vivo que pueda vivir de su propio trabajo. Entendemos a este respecto que es imprescindible una mayor dotación del Plan de Seguros Agrarios. Nosotras proponíamos un incremento de 34 millones de euros. En función de territorios y de estructuración de modelos productivos, un apoyo claro y directo a la ganadería extensiva nos parece también fundamental. Como grupo confederal, pero también aquí, tengo que decirlo, especialmente como en Marea, no podemos entender que no se ponga en marcha inmediatamente un fondo de contingencia especial para el sector lácteo como el que proponemos que permita, de una vez por todas, frenar la destrucción acumulada de los últimos años. ¿Sabe usted, señora ministra, que en Galicia la gran productora láctea del Estado se cierra cada día una explotación? Se cerraron el último año más de 400 explotaciones. ¿Qué proponen para eso en sus presupuestos? Nada, señora ministra. Por último, desde nuestro grupo consideramos urgente y no entendemos cómo no pueden estar dispuestos a apoyar nuestras enmiendas en lo que tiene que ver con el apoyo a la mujer rural, la incorporación de jóvenes, así como la innovación y diversificación productiva. En lo que tiene que ver con el desarrollo rural y con la aplicación de la ley 45 barra 07. Nuestro grupo propuso toda una serie de medidas dirigidas directamente a construir una política de Estado de desarrollo rural. Aunque ustedes lo bloqueen, nosotras hemos apostado por una partida ponderada y asumible para evaluar la aplicación de la ley 45 07 y planificar la elaboración del segundo programa de la misma. Necesitamos poner en marcha de forma urgente planes de zona para el desarrollo rural en las comarcas que están en una situación crítica. Transferencias a comunidades autónomas y entidades locales para la puesta en marcha de planes de lucha contra la despoblación. Y, en definitiva, reactivar la ley de desarrollo rural sostenible para revertir la situación crítica de comarcas y centrar nuestros esfuerzos en las iniciativas económicas que sí dan vida al medio rural. En relación con la pesca y con el marisqueo, la pesca y el marisqueo tienen un carácter estratégico en determinados territorios que dependen en buena medida del mar. Debemos comprender al mar como fuente de riqueza natural, pero también económica y social. La pesca y el marisqueo son sectores intensivos en la generación de empleo, que además son el auténtico motor económico de muchas zonas del Cantábrico, del Mediterráneo y del Atlántico. En definitiva, en política pesquera, frente a su nuevo record del 18%, nosotros proponemos un plan de apoyo a la pesca artesanal, apoyos para embarcaciones de menos de 12 metros en paros biológicos, 20 millones en un plan de seguros de pesca, 10 millones para un programa de reservas marinas. Y, en definitiva, además, más allá de la política presupuestaria, sí queríamos volver a ponerle de manifiesto y preguntarle cuál va a ser su papel al respecto de defender los intereses de nuestro sector pesquero en Bruselas y donde sea Menester. Vamos con la política de medio ambiente y agua. Se nos refería a la política hidrológica. La inversión sigue siendo grandes empresas, grandes presas no rentables, ineficientes e ineficaces. Todo esto ante los enormes retos que tenemos con el cambio climático. Al tiempo, se sigue alimentando la financiación pública de sociedades estatales de aguas que oscurecen la inversión en obra hidráulica, favoreciendo la corrupción evidenciada en casos como el de Acuamed. Entendemos, además, que es fundamental un plan estratégico para la recuperación de las rías gallegas, como hemos hablado, que es imprescindible la lucha contra la contaminación tóxica por lindano o que es imprescindible afrontar de una vez por todas el saneamiento urbano, tanto de grandes aglomeraciones urbanas como en poblaciones rurales. En el programa de medio ambiente natural y parques nacionales nos queremos centrar en un tema puntual, pero que desde luego es una muestra de la política de su Gobierno sobre conservación de la biodiversidad. Se trata del presupuesto de parques nacionales y las actuaciones contempladas. Ustedes lo han reducido en un 23%, más de 9,8 millones de euros. ¿Es esta su forma de apoyar estos ecosistemas? ¿Es esta su forma de apoyar a los municipios ubicados en parques nacionales o en Red Natura 2000? En definitiva, es esta su forma de apoyar la conservación, la restauración y ordenación de nuestros ecosistemas naturales. Acabo ya. El cambio climático. El Estado español es especialmente vulnerable a los impactos contra el cambio climático. Nuestra situación geográfica nos hace que sectores tan importantes como la agricultura, la pesca, el marisqueo o el turismo sean especialmente sensibles a los cambios en el régimen climático. ¿Sabe usted cuánto dedican a la lucha contra el cambio climático? Lo mismo que a un kilómetro de ave. En definitiva, señora ministra, creemos que es hora de que se pongan lo que se tienen que poner a hacer, que protejan nuestro sector lácteo, nuestro sector pesquero, nuestro sector ganadero y, en definitiva, que trabajen ya por un medio rural vivo y activo. Muchas gracias.